Una hermana, una hermana tenga el deseo de adorar a Dios un cántico sobre la salida de la hermana Biblia. Por tiempo para que puedan adorar a Dios los hermanos que quieran hacerlo. Gloria a Dios. Si no hay no, aprovechamos el tiempo a esta palabra tan hermosa del Señor. Amén. Comenzando en el primer versículo, dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador o labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Y si volvemos al versículo 5 del mismo libro, vuelve a repetirse. Hay una repetición ahí muy importante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pampano, y se secará. Y se los recogen y los echa en el fuego y ganan. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que querréis, lo será hecho. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Señor, te damos gracias en esta oportunidad, por esta bendición, Señor, que te nos ha dado. Reunirnos en tu casa en el día de hoy, poder compartir, los hermanos todos, de este culto de adoración y de alabanza. Este es tu pueblo que se reúne en este lugar para recibir de ti, Señor. Bendición. Te pedimos que nos guíen al derecho, nos lleve a donde creen y llegar, Señor. Puedes enseñarnos en el día de hoy, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo, ¿verdad? No le vamos a poner temas para no sujetarme a muchas cosas. Solamente queremos ir a lo que la Palabra de Dios nos quiere enseñar. Señor, es necesario que entendamos que esta es una parábola, esto es una enseñanza de Jesús que ya muy poco tiempo le queda para ir a la cruz. Y Él está preparando los ambientes para que el pueblo se vaya y los discípulos se vayan preparando y se vayan aclamando a lo que va a venir. Lo que va a venir no era una cosa fácil para ellos, pero era necesario que viniese. Gloria a Dios. No era fácil para ellos aceptarlo y cuando Él les decía que tenía que morir, que tenía que ir a la cruz, que tenía que dar su vida, amén, ellos se entristecían. Pero detrás de esa tristeza había una victoria. Gloria a Dios. Había tristeza por un lado, pero yo no entendía que hay una victoria. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes y afligidos y muchas veces nos sentimos contentos y no sabemos que detrás de esa situación que nosotros vivimos, esa vida que estamos buscando, hay una victoria detrás de eso. Porque Dios se manifiesta a su pueblo a través de las victorias, no de las derrotas. Las derrotas son derrotas que vienen muchas veces por nuestras causas. Pero Dios se interesa en la victoria del pueblo que Él ha redimido con sus ángeles preciosas. Y era necesario que Él llegase a ser lo que nosotros estamos hoy testificando y predicando en este día, la esperanza del pueblo. Y Él comienza diciéndole a los discípulos, yo soy la victoria verdadera. Y cuando hablamos de vida, hay hermanos que tienen plantas de uva en la casa. Y usted se da cuenta cómo crecen. No es un árbol, es una planta. Y del tronco de esa planta salen retoños, salen pámpanos. Y esos pámpanos pertenecen a la planta que es Cristo. Y ahí están los beneficios que tenemos nosotros de Él en esta presión de ser partícipe, amén, de lo que Él quiere enseñar. Yo soy la victoria verdadera. Y mi Padre es el labrador, el viñador, el que cuida de las plantas. Pero yo soy la viña y mi Padre es el labrador. Fíjese que, fíjese, si usted ve la diferencia aquí es que el mayor se está haciendo menor. Fíjese bien que el mayor es el viñador. Porque dice mi Padre es el viñador. Él es el que cuida, el que cuida. Pero yo soy la viña, yo soy la viña. Y nosotros somos, nosotros, la iglesia del Señor, los servidores de Cristo, los discípulos de aquel entonces, eran los seguidores de la viña. Yo soy la viña. Y mi Padre es el viñador. Dios, como dice aquí, todo pámpano que en vino lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Para que lleve más frutos. El propósito, hermano, estos frutos que estamos hablando aquí, Estos frutos que estamos hablando aquí, muchas veces los coleamos esto con el trabajo personal que nosotros hacemos, con las almas que nosotros podemos ganar, a la altura que podamos llegar. Pero si tienen mucho cuidado conmigo en este día, se van a dar cuenta que eso significa otra cosa. Y Él dice aquí, en esta parte, fruto lo quitará. Y todo aquel que no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Y esos frutos los encontramos en el capítulo 5 de Gálatas. Esos frutos que Él está hablando aquí, los encontramos en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 en adelante. Encontramos en esa porción lo que Él está enseñando y lo que yo quiero enseñar en esta tarde. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Quiere decir que cuando sale del báster o de abajo, sale un pámpano, un bástaco, y el fruto no está bueno, el Padre, mi Padre, lo va a cortar si no da frutos buenos. Pero si da frutos buenos, lo va a bendecir, lo va a levantar. Y nosotros somos cuatro hermanos, tenemos que entender que nosotros estamos adaptados a vivir y a recibir y a dar frutos. Todos nosotros, comenzando por mí y por cada uno de ustedes que estamos aquí, estamos llamados, si somos cristianos, si pertenecemos a la iglesia de Cristo, si hemos aceptado al Señor, hemos sido bautizados, estamos caminando con el Señor. Nosotros tenemos que acogernos a que el Padre haga con nosotros, o nos honre, o nos corta. Gloria a Dios. Y es muy importante que entendamos que Dios es misericordioso y clemente, pero también es fuego consumador. Lleva a cargo sus propósitos, sus planes. Ya vosotros estáis limpios, le dicen a los discípulos, por la palabra que hoy es hablada. Y ya saben que Jesús se quiso lavar los pies a Pedro en cierta ocasión, a los discípulos. Y cuando Pedro vio que Jesús venía con una toalla a lavarle los pies a él, él dijo, no, no, a mí tú no me lavas los pies. En otras palabras, yo soy, que tú lavarles los pies a ti. Y tú vienes a mí, no, 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 jamás. Y Jesús le dice, si yo te deje a lavar los pies, no tienes parte conmigo. Ah, pues si es así, yo te voy a lavar de los pies a la cabeza. Gloria a Dios. Porque esa es la actitud de nosotros, cuando se nos habla en esa forma. Ah, pues si esa es la situación, entonces pues hay que alabarnos todo. Y le dice, no, 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 ya ustedes están limpios. Ustedes no tienen que alabarse a lavar, ya ustedes han sido limpios. Y no estamos hablando aquí de limpio del cuerpo. Estamos hablando limpio del alma. Limpio del espíritu. Lo que Dios está más hablando de hoy es un mensaje espiritual, hermanos. Es posible que venga el punto duro, Pero el propósito es que Dios quiere que nosotros Estemos siempre dando los frutos que Él implanta en nosotros. Gloria a Dios. Santo. Ya nosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Ahora dice el versículo 4, Permanecer en mí. Permanecer en mí. Permanencia. Permanencia. Permanecer en Cristo. No es una cosa que sufra más una persona cristiana. Para mí es un dolor. Cuando yo veo un hombre que ha llegado hasta el estado de predicar la palabra. Y ha llegado a la capacidad de ministrar la palabra. De orar con los enfermos. Y los enfermos son sanados. Y las almas se convierten en decirle al Señor. Y esa persona que ha tenido esa capacidad. La vemos que ha dejado de servir a Dios. Y muchas veces no lo creemos. No, yo no puedo creer lo que estoy oyendo con mis ojos. Yo no puedo creer lo que estoy oyendo con mis oídos. Que el hermano o la hermana tal que le servía a Dios. Con esa firmeza y con ese gozo y con esa paz. Que haya vuelto atrás. Que haya vuelto atrás. Fíjense bien la palabra permanencia. Permanecer. El que permanece en mí. Y yo en vosotros. Como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Todos nosotros estamos. En disposición de servirle a Dios. Y es posible que tengamos una esperanza grande en nosotros, en la vida, como cristianos. Porque todos esperamos crecer. Todos esperamos llegar a una altura. Todos perdemos. Y muchas veces nos preguntamos nosotros mismos, Señor, ¿y qué será de mí? ¿Qué seré yo? ¿Cuántas veces me dicen yo esa pregunta y que todavía me estoy haciéndola? ¿Qué seré yo? Gloria a Dios. Y Dios me ha bendecido por tantos años en el ministerio y ha vivido la vida. Pero yo tengo que permanecer. Los años que yo le servido al Señor no significa nada. Si en un día yo dejo de permanecer en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Y nos olvidamos que vivimos en un mundo de peligro, que hay un enemigo, que hay actividades, que están cargados de nosotros, que nos pueden hacer caer. Nosotros tenemos que tratar de permanecer. Gloria a Dios. Que permanezcamos, hermanos. ¿Cuántos hermanos yo no he visto que le sirven al Señor y glorifican a Dios? Y a los cinco o seis años, usted lo ve perdido otra vez, se fueron atrás, cayeron, de gracia. No pudieron seguir, como que el camino se le hizo fuerte, como que le fue fuerte. No, no, hermanos. El servirle a Dios no es fuerte. El servicio a Dios, yo la experiencia mía de eso, es solo mejor. Si estamos en la comunión con Dios, vamos a vivir una vida eterna en paz. Cuando le hacemos la invitación, cuando le hacemos la invitación a la persona, viene al frente, oramos por él, y él dice, acepto a Cristo con mi sábado. Gloria a Dios. Y nosotros ponemos las manos sobre él y oramos, o ella. En ese momento, en ese instante, si la persona es sincera, aceptado a Cristo con sinceridad, esa persona es inmediatamente bendecida por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene y mora en el corazón de esa persona. Y si esa persona recibe a Dios 70 años, 70 años, esa protestante de Dios está en el corazón. El Espíritu de Dios está en esa persona. Pero en esos 70 años pueden venir momentos tristes, tentaciones de momento. Un mal pensamiento, una mala profesión, alguien me ha tratado mal o alguien no me saludó. Porque hay hermanos que si usted no los saluda, se tribulan. Bueno, si no me saludas, ahí no hay abórtice. Y se puede uno friar, puede traerle friandad a uno. Si un hermano, en vez de saludarnos, lo mira mal, dice, ah, eso no me gusta. Esos hermanos son unos hipócritas ahí. Porque el hermano no me saludó ni me dio la mano. ¿Por qué no se da con personas así? Amén. Y cuando yo voy y lo visito a usted, o cuando yo lo encuentro a usted en el camino, a mí me, yo me gozo, porque me saluda. Yo le digo, hermano, se ve, Dios lo bendiga, hermana, Dios lo bendiga, hermana. Pero hay personas que cuando usted va caminando y ve que viene el pastor por allá, coge por acá. O viene el hermano, o viene la hermana en el camino, está en el supermarque haciendo la compra, y allá viene el hermano haciendo la compra también, y ahí, mira. Los hermanos que nos están visitando aquí en esta iglesia no existe eso. Eso es allá en Brooklyn de Pastoreado de Manos Ríos. Gloria a Dios. Pero esas cosas se dan, hermano. Como estamos bregando con la gente, nos sentimos... Pueden venir esas experiencias. Porque nunca nos vamos a encontrar con los hermanos que nos van a saludar, ni que nos van a bendecir, porque no sabemos el problema que hay en el otro lado. Pero lo importante es que tenemos que permanecer. Permanecer. Quizás usted tenga un año sirviendo al Señor, quizás tenga 15, quizás tenga 6 meses, quizás tenga un día. Porque en los años que yo le he servido a Dios, yo comencé con el primer día. Y me gustó aquello, me sentía contento. Y trataba siempre de mantenerme contento, alegre, feliz, diciéndole a otro lo que Cristo había hecho conmigo. Aleluya. Porque usted no sabe el daño que le hacemos cuando nos enfriamos y no saludamos, ni nos buscamos, ni hacemos nada. Las almas no se pueden convertir, no sienten gozo los demás. No estamos dando fruto. Y el propósito en este mensaje de hoy es que aprendamos a dar frutos. A buscar los frutos de Dios. Santo, Santo, gloria a Dios. Y en el versículo 5, es la doble proposición, la doble, vuelve otra vez y repite el Señor lo mismo. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Y vosotros, los páncaros, las rambas. ¿Eh? Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podré hacer. Y el versículo 6 dice, y el que a mí no permanece, el que en mí no permanece, hay que permanecer. La palabra nos enseña que tenemos que permanecer. Y es posible que Él nos ha dado un paso. Más dado. Es posible que hayamos salido de eso que nosotros prometimos. Pero hay una bendición que si usted viene aquí y pide perdón, se humilla delante de Él, Él lo perdona. Él nos perdona. Porque cuando usted da un mal paso, le dice el diablo, ya, 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 ya te perdiste. Usted da un mal paso, usted se sale, da un rebalón, porque en las cosas de Dios podemos rebalar muchas veces, hay que tener mucho cuidado de guardarnos, pero podemos rebalar. Pero lo importante es que cuando rebalamos, si nos caemos, nos levantemos otra vez. Amén. Dios, Dios, Dios. Porque estamos aprendiendo en estas lecciones bíblicas de estos días que Jesús está al lado del Padre como nuestro paracleto, como nuestro abogado. Y cada vez que un cristiano falla, él intercede por usted y por mí ante la presencia del Padre. Usted no está solo cuando el diablo lo tienta. Usted no está solo cuando usted da un paso mal dado. Hay un abogado delante de la presencia de Dios que está intercediendo y diciendo, Padre, yo morí por él. Mi sangre lo requiñó. El diablo lo está testando. Tenemos un abogado, hermano. No tenemos un Cristo en la pared, ni un Cristo con una cadena. Tenemos a un Cristo sentado a la diesta del Padre intercediendo. Y intercediendo por su pueblo, por los renuncia, por los renuncia, por los renuncia, por los que han dado un paso de fe y tienen problemas, en tantas dificultades. Qué lindo. Yo hablo a tu nombre, Jehová. El que en mí no permanece. No debe existir eso para nosotros los cristianos. Eso no se debe cumplir ahí. El que en mí no permanece. Porque, hermano, ¿qué se dice? No permanecer en Cristo significa muerte eterna. Y no queremos morir. No queremos morir en esta vida que vivimos, menos en la vida eterna. Eso es muy importante para nosotros. Como Pablo, y se secará, porque mire, hermano, si se separa, si nos separamos del Señor. Si nos separamos de la comunión de los santos. Y nos encontramos solo por allá, tribulados. El diablo nos tiene ya preparados. Vamos a estar con él. Nos va a sacar de las cosas de Dios. Es bueno que estemos bien cerca del Señor. Pero dice, si permaneciéres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Aleluya. Qué victoria. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que querráis. Todo lo que querráis. No estamos aquí tratando, hermano, cuando Dios nos contesta, cuando Dios no nos contesta. Porque usted puede ser el hombre más santo y la mujer más santa. Más cerca de Dios. Y es posible que Dios no le conteste. Es posible que Dios haga silencio. Dios hace silencio, hermano. Nuestra vida espiritual es bueno que aprendamos. Esto no es todo color de rosa. Eso no es solamente el color de Dios y aleluya. Pero van a venir momentos cuando puedan venir tristeza en nosotros y fortaleza que tengamos que permanecer en Él. Si permaneciéres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis. Dios se la ha hecho. Y en esto se glorifica mi Padre. ¿Quién es el que se glorifica mi Padre? Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el viñador. Entonces, cuando usted da buenos frutos, cuando usted da buenos frutos, cuando usted está dando buenos frutos, el que se está gozando es el Padre. Porque Él es el viñador. Él es el que cuida de nosotros a través de su Espíritu. Entonces, Él se goza cuando lo ve a usted triunfando. Se goza cuando está entrando por el diablo y se goza cuando usted dijo ese es, ese es verdaderamente mi cielo. Gloria a Dios. Por eso, esta palabra de hoy nos lleva a nosotros a permanecer. A permanecer. hay tantas cosas que hablar aquí en hoy en este día, pero no queda buscada. Permanecer en Cristo es por un lado permanecer en Cristo es por un lado no tener pecados. No escondiendo pecados. Si usted comete pecado o yo cometo pecado o la persona comete pecado por lo que tiene es que confesar e inmediatamente que usted lo confesó usted queda limpio. Si usted ha pasado por una prueba y Dios lo ha perdonado siéntase perdonado y no se sienta usted que está se está muriendo ni que usted tiene salvación. Si Dios lo salvó y lo perdonó usted cometió un error usted perdió perdón no se sienta usted ofendido si usted a Dios y siéntase contento. porque él está ahí para ayudarnos ese es el propósito de él. Porque el diablo te sigue recordando date cuenta de lo que hiciste y cada vez que le recuerde a usted eso te dice diablo pero Cristo está a la diesta del Padre antecediendo por mí. No te olvides diablo que yo tengo un abogado nosotros tenemos un abogado que ha intercedido por nosotros somos libres en esto glorifico mi Padre y llevaréis muchos frutos y seáis así mis discípulos el Señor está hablando aquí de disipular y él está preparándose ya para irse para morir ya él sabe lo que le espera y donde vamos a estar y lo que vamos a vivir ya él lo sabe y lo que vamos a hacer